Hola chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a enseñaros como he hecho este maquillaje Es un ahumado de ojos muy sencillo Son tonos marrones muy neutrales Y es super fácil de hacer Se tarda muy poquito Sin más dilación Vamos a empezar Yo ya he aplicado mi base, mi corrector Y también he aplicado un poquito de Stroke Cream de MAC He usado mi base de MAC Studio Fix Y también he usado el Pro Longwear Para empezar vamos a usar la paleta de Kylie Esta es la paleta 11 Y voy a empezar usando Este color de aquí que se llama Jasper Voy a empezar aplicando El maquillaje con esta brocha de Chanel Es simplemente una brocha suave Y es muy buena para mezclar los colores Y ahora voy a usar Estos dos colores de aquí Mezclados Y ahora para añadir un poquito de profundidad Vamos a usar este color de aquí Ahora vamos a usar este color de aquí Casi como si fuese un lápiz de ojos Para añadir un poquito más de definición a la mirada Esta vez voy a usar un pincel algo más fino Yo he usado una... Blending Sponge, esta es de Real Techniques para quitar un poco de toda la sombra que me ha caído por aquí abajo ahora para dar un poquito de luz al ojo voy a usar estas dos sombras de aquí con esta brocha algo más plana de MAC esta es la brocha 283 SE primero tomo este color y luego el que es un poquito más oscuro y lo voy a aplicar en el centro del ojo para dar un poquito más de luz al ojo voy a usar este dorado de mi paleta de MAC esta es la Copper Lux Belux Pearl Fusion Shadow para el lagrimar voy a usar este color de aquí que se llama Topaz ahora voy a usar este color para justamente debajo de la ceja este color se llama Quartz ahora usaré estos tres colores mezclados como un lápiz de ojo normalmente yo no me aplico la base y el corrector antes de hacerme el maquillaje del ojo especialmente si es un maquillaje como este es un poquito más dramático pero hoy lo he hecho para ahorrar un poquito de tiempo así que y ahora voy a aplicar pestañas postizas estas son de Red Cherry este pegamento es mi favorito ahora aplicamos un poco de máscara de pestañas esta es de MAC me he puesto unas pestañas postizas para completar el look y ahora voy a ponerme un poco de lápiz de ojo negro en la parte de abajo un poco de máscara de pestañas en las pestañas de abajo ahora para arreglar todo esto que me ha caído por aquí voy a usar un poquito de MAC Brown Wear Concealer se me ha ido la mano un poco voy a usar esta brocha de Real Techniques voy a usar polvo mineralizado de MAC este es el Skin Finish para el área de debajo del ojo voy a usar polvos translúcidos de Laura Mercier ahora para contouring voy a usar esta paleta de que vimos de Rimmel esta es la número 2 Coral Glow y voy a usar esta brocha de contouring de Real Techniques lo aplico en la mejilla y en la frente para dar un efecto natural de bronceado para colorete voy a usar este colorete mineralizado de MAC es en el color Dainty voy a aplicar el colorete con esta brocha de Chanel es como una brocha de contouring pero un poquito más grande ahora voy a rellenarme un poco la ceja ahora voy a rellenarme un poco la ceja y usamos un poquito en el lágrima también y ahora para iluminar voy a usar este iluminador de MAC que es en el color Soft and Gentle y es un Mineralize Skin Finish también voy a usar esta brocha de MAC que es la 130 lo voy a aplicar en forma de triángulo para darle más luminosidad a la cara también me gusta aplicar un poco en la nariz y justamente encima del labio en el arco de cupido y ahora para finalizar este look voy a usar un lápiz de labio de MAC este es el color este se llama Soa y ahora para finalizar este look y voy a rellenar todo el labio para hacer que la barra de labio dure más y para la barra de labio voy a usar este color de MAC que es uno de mis favoritos que se llama Brave es precioso bueno chicos espero que os haya gustado este tutorial de maquillaje es muy sencillo los colores son muy neutrales y van bien con cualquier color de ojos tanto si los tienes claros como si tienes un color de ojos más oscuro son unos tonos muy neutrales y son perfectos para cualquier look de noche si te ha gustado mi vídeo no te olvides de darle me gusta y suscríbete por favor si quieres ver más tutoriales como este muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego